¡Feliz fin de semana para todos! Bienvenidos al resumen de lo más destacado de la semana de Noticias del Agro, donde reunimos las informaciones más importantes del sector de los últimos días. Soy Jessica Alaymo y como siempre es un placer acompañarlos. ¡Comenzamos! La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, cuestionó que continúen entrando al país buques con toneladas de materia prima cuando los productores se encuentran en plena siembra de maíz y arroz del ciclo invierno. Taitir Calderón con la información. Un reporte reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostró un aumento de 37% en la exportación de productos agroalimentarios a Venezuela entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo periodo de 2023. Las cifras arrojan que el aumento pasó de 298 millones de dólares a 409 billones y que los rubros como arroz, maíz, granos, frutas y quesos encabezaron la lista. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, afirma que estas importaciones continúan sin ningún tipo de control, afectando principalmente a los agricultores venezolanos. Hemos llegado a acuerdos, la agroindustria, Ministerio de Agricultura, desde la vicepresidencia, doctora Elsie Rodríguez, en que primero se colocase la producción nacional y luego se abran las importaciones. Veníamos haciéndolo hace dos años, pero ahora vemos que todavía en los silos venezolanos queda producción nacional, queda maíz, maíz blanco y algo de maíz amarillo en el silo que no se ha podido colocar. Fantinel validó la preocupación de los productores y los esfuerzos para sacar adelante los cultivos a pesar de las dificultades actuales. Para Noticias del Agro, Tahitir Calderón. En el estado de Varinas, las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días causaron afectaciones en los municipios Bolívar, Pedraza y Andrés Eloy Blanco. Se reportan en esa parte del país efectos en cultivos y en vías de acceso a las unidades de producción. Veamos. Al menos unas 400 familias se resultaron afectadas por las lluvias en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado Varinas, como consecuencia del aumento del nivel del río Uribante, que a su vez generó el colapso de un puente en la zona. Los habitantes de la población de Santa Cruz de Huaca se reportaron que en los últimos días el caudal de este afluente creció a niveles nunca antes vistos en esta jurisdicción colindante con el estado Apure. Por su parte, productores del sector Trapichito informaron a medios o locales que la situación ha generado preocupación y zozobra en el sector, donde la mayoría se dedica a la actividad ganadera. Reportan que el 50% de la finca permanece inundada y el ganado quedó sin espacios para pastorear. Se conoció también que los pastizales sembrados están bajo las aguas entre 1 y 3 metros de profundidad aproximadamente. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. El impacto del cambio climático sobre las áreas de siembra en Venezuela plantea la necesidad de establecer de manera urgente planes integrales y efectivos que aumenten la tolerancia de los cultivos a un clima de temperaturas más elevadas. Así lo sostiene el investigador y consultor en ecohidrología, Oscar Silva. Entendamos que la principal limitación o efecto de estas oscilaciones y de cambio climático en cuanto a los cultivos es por exceso de temperatura que perjudica el desarrollo de los cultivos en sus cambios de fase y los déficits de humedad que obviamente causan sequía en el cultivo. Pero cuando se combinan estos factores de diversa manera, perdón, estos elementos climáticos de diversa manera se pueden promover otras cosas, por ejemplo, como los ataques de hongos, ataques de insectos, inundaciones, lo que causa déficit de oxígeno en las plantas y disminuye también el crecimiento y el rendimiento y una situación multifactorial que puede ser relativamente compleja. En otras noticias, el director de Hortalizas de Fedeagro, José Luis Guillén, aseguró que están trabajando para garantizar la disponibilidad de cebolla en el país, pese a las dificultades generadas por la temporada de lluvia. Guillén detalló que este rubro fue uno de los más afectados por el incremento de los costos de producción, lo que generó un descenso en los niveles de siembra. El rubro como la cebolla es un rubro que tenían prácticamente ya más de tres años, de que incluso no daba ni los costos de producción para los productores y pues de hecho los productores dejaron de sembrar un poco ese rubro y pues esa es la falla que hay hoy en día, pero a su vez cabe recalcar o destacar que ahorita se produce solo cebolla en lo que es en los estados andinos, ya que los estados llaneros no producen cebolla por esta temporada de invierno, ya que las tierras se inundan. Sin embargo, el director de Fedeagro indicó que ante el incremento en los precios de la hortaliza, los agricultores han retomado su siembra y esperan garantizar su disponibilidad para el resto del año. A pesar de todas las dificultades que se viven en el campo, en el caso del eje andino que es donde se produce más del 70, 75% de las hortalizas que se consumen en el país, pues los productores seguimos apostando a la siembra no solo de papa, no solo de cebolla, no solo de zanahoria, de todos los rubros para que no le falte esa hortaliza, ese plato de cada venezolano. Guillén superó la labor de los agricultores venezolanos que realizan sus actividades agroproductivas con financiamiento propio para garantizar el abastecimiento de alimentos. Cambiamos de tema, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcanzó los 304 millones de dólares en el segundo bimestre de 2024. Así lo informó la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. La Cámara señaló que la cifra representa un incremento del 28,9% frente a los 236 millones de dólares correspondientes al segundo bimestre del año 2023. El informe de Cabecol detalló que entre Paraguachón en el estado Zulia y Maicao se registró un intercambio de 135 millones de dólares, que representan alrededor de 44,4% del total comerciado, mientras que entre las fronteras de Táchira y Norte de Santander es de 26,6% aproximadamente. Pese al avance de los intercambios comerciales entre ambas naciones, la Cámara destacó que las exportaciones venezolanas a Colombia disminuyeron un 2% en comparación con el año pasado, cuando se ubicaron en 47 millones de dólares. Momento de establecer nuestra primera pausa en este resumen de lo más destacado de Noticias del Agro. No olvide también conectarse con las informaciones a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba agrotendencia y en YouTube agrotendencia tv. Ya volvemos. Estamos de regreso en este resumen semanal de Noticias del Agro y a continuación revisamos las noticias que se generaron en los últimos días en las regiones de nuestro país. Queseros del mercado mayorista de Maracay aseguran que el queso bajó de precio por la temporada de lluvia, pero no como lo esperaban los consumidores en el centro del país. De 280 bolívares a 150 bolívares bajó el precio del queso en el mercado mayorista de Maracay. Sin embargo, los queseros negaron que reciben este producto a un costo inferior a los 2 dólares, como lo vienen anunciando los productores en los llanos venezolanos. La gente del público quiere conseguir un queso más barato, un poquitico más económico, pero es mentira lo que dicen por allá desde el llano, desde Varina, que ellos venden el queso a 1.5, 1.6, donde uno gasta un poquitico más de dólares en la gasolina, en los viáticos y consigue el queso a 2.8 o a 3, para poder solo prestar o darle a la gente aquí en el mercado mayorista a 3.8. Los vendedores de este rubro aseguran que hacen lo posible para garantizar un producto de calidad a buen precio. Ya ahí el precio fue arreglado por los productores, ya que es necesario que ellos puedan ganar un poquito, ya que tienen muchos gastos también por allá y más de ahí no se puede. Los queseros comentaron que las dificultades en el traslado, los peajes y otros factores no les permiten bajar más el precio de este producto. Desde el Estado de Aragua, reportó para Noticias del Agro, Chiquín Quirá Rivero. A propósito de este tema, consultamos a productores y dirigentes gremiales quienes coincidieron en que la temporada de lluvias ha incidido negativamente en el acceso para las unidades de producción, así como también en la comercialización y distribución de los rubros. Veamos. El deterioro en las vías de penetración agrícolas como consecuencia de los últimos periodos de lluvia, incide negativamente en el acceso diáfano para las unidades de producción, afectando no solo el trabajo en el campo, sino también la comercialización y distribución del producto. Es importante que se revise lo que es el sistema autónomo, el servicio autónomo de la agrícola, el SAVI, donde hay un importante data sobre las condiciones de la agrícola, sobre todo la penetración de los camellones, de las vías que se utilizan para sacar la producción agrícola primaria y, lógicamente, las vías principales. Esto golpea de manera directa porque la producción y los insumos necesarios para producirlo, se necesita, digamos, muy buenas guías de comunicación para que haya ese flujo de tanto de insumos como de la producción ya elaborada para que salga a los centros de consumo. En este sentido, los productores agrícolas merideños han elevado propuestas factibles al gobierno regional y nacional que permiten un trabajo en conjunto para mejorar las condiciones en las vías deterioradas. Que en las vías de penetración agrícola elaboremos equipos de trabajo donde haya, digamos, equipos de mantenimiento a través de patroles, a través de la posibilidad de contar con granzón para mejorar de alguna manera y de manera rápida las vías de penetración agrícola. Lo más importante para los productores en este momento y, lógicamente, colaborar con ayudar en que los productores, juntamente con el gobierno municipal, el gobierno regional, en la conservación, mantenimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la limpieza de las cunetas, de las alcantarillas, de los ordenajes necesarios porque ya arrancaron y, lógicamente, pues, Merida es un estado bastante vulnerable. Sin embargo, los agroproductores merideños asumen con responsabilidad el compromiso con el país y mantienen su disposición de dar lo mejor de sí para lograr un correcto abastecimiento y servicio del mercado venezolano. Para Agrotendencias desde el Estado Merida les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. En otras noticias, Fernando Villamizar, presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, aseguró que están trabajando en un plan que permitirá impulsar el consumo de camarones en el país. Villamizar señaló que gracias al avance de la industria camaronera en los mercados internacionales, el sector se encuentra en una posición que le permite garantizar la cobertura del mercado nacional. En ese sentido, indicó que el objetivo en este momento es cambiar la percepción de los consumidores respecto a esta proteína que muchos consideran elitesca. Es un producto que vamos a llevarlo al mercado nacional con la proteína de mejor calidad, con una presencia importante en el mercado y para nosotros va a ser, o para Venezuela va a ser la proteína más económica que va a tener en el país. Para lograr este objetivo, el presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente indicó que al menos 15.000 toneladas serán distribuidas en la red comercial del país. El crecimiento de las toneladas que nosotros hemos proyectado para este año, que son aproximadamente unas 100.000. Estamos estimando posiblemente, son proyecciones, son estimaciones, que pueden indicarnos el estudio de mercado, pueden quedarse en el país algunas 15.000 toneladas. En cuanto a los niveles de producción de esta industria, Villamizar detalló que actualmente se producen anualmente entre 7 y 8.000 kilos por hectárea anualmente. La producción de caña de azúcar podría aumentar de 3.500.000 toneladas a 4.200.000 para el cierre de 2024, de acuerdo con las proyecciones del presidente de la Federación de Sociedades de Asociaciones de Cañicultores. Las cifras que manejamos en esta safra, que todavía no termina, hay un central azucarero todavía operando en la zona del Estado Lara, el central La Pastora. Sin embargo, ya se puede decir que el 95% de la safra está concretada, está terminada y estamos proyectando que si vamos a poder llegar a 4.200.000 toneladas de caña, eso va a ser aproximadamente una molienda de 400.000 toneladas de caña más que el año anterior. Así que pues consideramos que dentro de todo ha sido una safra exitosa, pues hemos logrado sortear los diferentes obstáculos y la meta al principio fue de 4.000.000 y sí creo que lograremos los 4.200.000 toneladas de caña molida con unas 350.000 toneladas de azúcar producida, que es aproximadamente un 55-60% del consumo de los venezolanos del país. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa en este resumen de Noticias del Agro, donde como siempre ampliamos las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Al regreso tendremos las informaciones internacionales. No sea parte. Estamos de regreso y ahora revisamos las informaciones que se generaron en los últimos días fuera de nuestras fronteras. El gobierno de Alemania confirmó un nuevo brote de gripe aviar que arrasó con 6.000 aves de una bandada de más de 90.000. Preste atención. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, el brote detectado corresponde a la cepa aviar H7N5 y fue hallado en una localidad cercana a la frontera con los Países Bajos. Esta cepa es diferente a la H5N1, que cuenta con gran dispersión en buena parte del mundo. Por tanto, es considerada como rara por las autoridades sanitarias. Esta variante recién detectada solo se ha encontrado hasta el momento en aves. Y de acuerdo con el órgano internacional de sanidad animal, se trata de los primeros casos que se notifican en el registro público de esa institución desde que se puso en marcha la plataforma en el año 2005. Continuamos en el país vecino, donde la deforestación cayó un 36% interanual durante el año 2023. Así lo anunció el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Veamos los detalles. De acuerdo con declaraciones de la ministra del Ambiente, Susana Muhammad, la deforestación en el 2023 alcanzó a 79.256 hectáreas. Este sería el nivel más bajo en 23 años. La funcionaria resaltó la caída de las áreas deforestadas en la Amazonía. Pero hay un cambio en el 2023 que es interesante y es el tamaño de los parches de deforestación. Un porcentaje importante de estos parches ya son parches de menos de 5 hectáreas. Entonces, en el 2023 se presenta un fenómeno que se reduce esos grandes parches que veíamos de 200 hectáreas, de 250 hectáreas. En donde el 33% de los parches que se identificaron en el 2023 tiene más de 10 hectáreas y, por lo tanto, donde se generó mayor reducción de deforestación es precisamente que no se presentaron tanto estos grandes parches. La ministra recalcó que continúan luchando contra las economías ilícitas, por lo que a su juicio aún no han ganado la batalla a la deforestación. En el año 2022, las autoridades colombianas reportaron un área total deforestada superior a las 123.000 hectáreas. La nación neogranadina será sede de la cumbre sobre la biodiversidad de la ONU, COP16, en la ciudad de Cali a finales de este año. En conversación exclusiva con Noticias del Agro, el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Jiménez, se refirió a la actualidad ganadera de su país y cómo el estatus sanitario abre los mercados internacionales. El ministro se refirió a la denuncia hecha por el gremio ganadero paraguayo respecto de la presunta concentración en el sector frigorífico y los precios bajos. Esa es una situación que venimos atravesando en Paraguay por un buen tiempo. Es algo que no es coyuntural. Como que Paraguay nosotros tenemos esa libertad, no podemos interferir en los precios, pero sí buscar los espacios de diálogo para que puedan entender que el productor pecuario está trabajando a pérdida un buen tiempo. Necesitamos esa apertura y esa conversación que ya se va a dar seguramente estos días. El jefe de la cartera agrícola de Paraguay resaltó el buen momento exportador que vive el sector ganadero. Recordemos que el país logró ingresar este año a Estados Unidos luego de 25 años. La apertura de los Estados Unidos y Canadá realmente es un aliciente para todos nosotros. Eso nos da la garantía de que Paraguay está afianzado en un aspecto sanitario que nos permita conquistar el mercado. Estamos dialogando en mercados muy importantes que nos pueda dar más volumen en la comercialización y que eso pueda de repente de alguna u otra manera aumentar nuestro precio porque eso es lo que buscamos. En ese sentido, el ministro adelantó los mercados en los que Paraguay busca ingresar. Está muy avanzado la conversación con Corea, también con México, que está en un proceso administrativo burocrático que es bastante tedioso, es largo, pero yo creo que es cuestión de que lo podamos avanzar sin ningún tropiezo y en corto tiempo podamos lograr la apertura de esos mercados también. El funcionario detalló que un porcentaje de la carne que se está comercializando en Estados Unidos y Canadá va para la industrialización. Sin embargo, el ministro destacó que la carne paraguaya tiene la calidad para competir en mercados exigentes. Para Noticias del Agro, reportó Inel Rodríguez. Momento de trasladarnos a Argentina, país en el que un conocido indicador que mide la confianza de los productores agropecuarios en el país registró en su última medición en su punto histórico más alto. Veamos. El Agbarometer es un indicador que cada dos meses proporciona las percepciones del sector agropecuario en el país y muestra la evolución de su confianza a lo largo del año. Nosotros preguntamos cómo está usted financieramente con relación a un año atrás y bueno, eso es dramático el cambio. Hay que recordar que el año pasado estábamos con esa sequía que realmente provocó globalmente 50 millones de toneladas menos y le pegó al productor. O sea que eso al productor lo tiene muy bien hoy financieramente. Además, si le preguntamos al productor cómo piensa que va a estar financieramente en los próximos 12 meses, también es positivo. El más reciente informe presentado por la universidad indica que poco más del 50% de los productores ganaderos de Argentina piensa que el presente año será de buena rentabilidad en todos los eslabones de la cadena productiva. Pero el documento agrega que el segundo semestre del año será complejo debido a la caída en el consumo interno y menores precios internacionales. La Organización Mundial del Café informó que el precio internacional del grano aumentó un 8,9% en junio respecto al mismo mes del año pasado, situándose en su nivel más alto en 13 años. La Internacional del Café informó que el índice compuesto se sitúa en 226,83 centavos de dólar por libra producida. Las cotizaciones del café en países productores como Colombia y Brasil registraron incrementos mensuales de 7,2% y 9,3% respectivamente. La organización vincula la subida de precios a algunas perspectivas de mercado, entre ellas la posibilidad de cosechas mínimas en Indonesia y Vietnam para el ciclo cafetero 2024-2025. También destacan que la cosecha en Brasil puede ser menor a la esperada. En cuanto a las exportaciones, el ente señala que los embarques hasta el mes de mayo se situaron en 10,7 millones de sacos de 60 kilos, lo que supone una subida de 12% respecto al mismo mes de 2023. Detallaron que las exportaciones aumentaron en Sudamérica un 59,6%, las de Asia y Oceanía bajaron el 39,3%, las de África se elevaron el 44,8% y las de México y Centroamérica incrementaron el 0,2%. Y de esta forma llegamos al final de este resumen de lo más destacado de la semana en Noticias del Agro, como siempre agradeciéndoles su sintonía, pero también invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde puede conocer todas las emisiones de Noticias del Agro y no perderse la actualización de las noticias. Igualmente en el Instagram, arroba agrotendencia, donde las informaciones nunca se detienen. Gracias, nos vemos en una próxima.